hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a aprender a tejer este hermoso chal que yo sigo trabajando y que es de manera triangular miren ustedes lo empezamos aquí este es el centro y vamos tejiendo en triángulo en vueltas derecho revés hasta llegar así llegamos a la punta y pues bueno puede ser de del tamaño que ustedes deseen desde una pequeña pashmina una un chalecito para una nena o ya definitivamente un chal para grandes y miren ustedes estamos ocupando este esta lana 100% algodón llena de colores que se ve hermosa miren ustedes vamos a abrir un poquito la toma para que puedan ver ustedes es lo bonito que está hay así hay ahí se desenfoca hay así no así llega ahí está la punta llegamos hasta acá ese es uno de los estambles que estamos ocupando llegamos acá a la otra puntita así son las puntas y pues bueno vamos a empezar nosotros por aquí esto es lo que verdaderamente vamos a utilizar ok bueno entonces para empezar este miren ustedes vamos a utilizar nuestra lana es una lana media de dos milímetros de ancho y para eso estoy ocupando un gancho del 4.5 bien entonces iniciamos con un punto corrido y 5 cadenas un punto corrido y 5 cadenas 2 3 4 y 5 ok tenemos nuestras 5 cadenas empezamos nosotros cargando para hacer punto alto en la primera cadena hacemos 2 puntos altos 1 1 y 2 y 2 muy bien 1 cadena de separación y en el mismo punto nuevamente 2 puntos altos 1 y 2 y aquí mismo 1 y aquí mismo 2 y aquí mismo ok 1 cadena y 1 punto alto muy bien y con esto aquí tenemos dos grupitos de dos puntos altos primera vuelta iniciamos la segunda vuelta elevamos con cuatro todas las vueltas siempre vamos a elevar con cuatro cadenas dos tres cuatro nos elevamos con tres recuerden que estamos empezando del centro estamos tejiendo estas cuatro cadenas como nosotros vamos a tejer de manera triangular necesitamos un poquito más entonces cuatro cadenas volteamos la labor y aquí nosotros vamos a tejer en el primer espacio un punto alto bien tenemos dos puntos altos que nosotros habíamos tejido en la vuelta anterior y los vamos a tejer en relieve si pasando el gancho por atrás empujando al punto pasamos la lazada y subimos nuestros dos uno dos con el que sigue hacemos lo mismo bien si a continuación nosotros realizaremos en el espacio de en medio un punto alto cadena de separación y hacemos y hacemos en el mismo espacio otro punto alto muy bien llegamos a donde están los otros dos puntos altos de la vuelta anterior los tejemos con punto alto en relieve y así uno y dos bien ok estamos llegando al final tenemos el último tejemos un punto alto uno muy bien una cadena de separación y un punto alto con esto estamos terminando la vuelta número dos aquí ya se empiezan a ver los relieves bien subimos con cuatro en todas las vueltas subimos con cuatro dos tres cuatro cadenas volteamos la labor y quiero que se fijen en una cosa aquí nosotros ya tenemos como estamos tejiendo en la vuelta anterior tejimos dos puntos altos en relieve empezamos a tener la forma es esta forma que estamos dando entonces fíjense bien estos que están aquí les vamos a llamar postes y los puntos que están adentro le vamos a llamar fondos son dos postes en cada uno y son dos fondos dos puntos en el fondo ¿sale? y con esto vamos a tener nuestro punto tipo waffle ¿ok? bueno entonces empezamos la siguiente la siguiente vuelta y se se acordarán que subimos nosotros con uno en la vuelta anterior ese es un poste ahora tenemos que el siguiente ciclo es fondos entonces tenemos que tejer dos puntos altos de fondo estos son dos y este siempre va a ser nuestra secuencia dos fondos un poste dos fondos un poste ¿sí? esta es la secuencia que nosotros vamos a hacer a lo largo de todo este tejido como ya tejí los dos los dos fondos ahora voy a tejer el poste el poste en esta ocasión yo lo voy a tejer de relieve nuevamente y con esto estoy formando el poste ¿sí? ¿qué sigue? dos fondos entonces aquí en este punto que es fondo uno dos quiero agarrar bien la hebra bien hago dos fondos uno dos ok después de los dos fondos un poste este va en relieve ¿sí? pasamos el gancho por atrás de un punto empujamos y lo sacamos en relieve vean ya hicimos este poste se está haciendo el fondo tenemos el poste y llegamos a la esquina aquí ¿qué tejemos? dos fondos dos fondos para dar la vuelta es una cadena de separación y en el mismo lugar otros dos puntos altos de fondo ya vieron terminé tejí el poste dos fondos el poste y en la esquina que es donde yo doy vuelta hago dos fondos cadena de separación y dos fondos ok ¿qué sigue? el poste va en relieve ¿sí? muy bien ya lo pusimos en relieve ¿y qué nos toca ahora? nos tocan dos fondos uno aquí va el otro y dos muy bien ¿qué sigue? aquí un poste solo batallaremos con las primeras cuatro vueltas que es cuando estamos empezando ya cuando lleguemos a la vuelta número seis o a la vuelta número diez pues ya la secuencia es muchísimo más fácil ¿sí? y en la orilla ¿qué me tocan? dos fondos entonces como se pueden dar cuenta en una vuelta yo hago un poste y en la segunda vuelta o en la siguiente vuelta hago dos fondos y siempre para hacer la esquina hago una cadena y un punto alto y estoy haciendo mi triángulo siguiente vuelta ¿con cuánto subo? con cuatro uno dos tres cuatro giro giro en la vuelta anterior tengo dos fondos ¿qué me toca? un poste siempre empezamos así o empezamos con dos fondos o empezamos con un poste no hay de otra no son las únicas dos maneras de empezar las vueltas y así es como se pueden dar cuenta se pueden ir guiando por las vueltas anteriores esta tenía dos dos puntos altos la anterior tenía uno que es un poste yo lo acabo de hacer ¿y qué tengo ahora? los postes nuestro tejido si tiene frente y si tiene reverso estamos por la por la vuelta del reverso en la vuelta del frente nosotros estamos haciendo los postes de forma que quieren los waffles ¿sí? y en la vuelta del reverso o en la vuelta del revés nosotros vamos a hacer los relieves ¿ok? entonces ya hice mi punto alto que es un poste ¿qué me toca? fondos los fondos van en punto alto con relieve es tomo lazada rodeo el punto lo empujo tomo lazada ¿sí? y hago mi punto alto estos fueron los fondos los postes es un punto alto normal lo tomé en la cadena y ahí lo tengo me siguen dos fondos deben ser en punto alto con relieve uno lazada fíjense bien vamos a hacerlo despacio muy bien ok y subo dos que sigue un poste es un punto alto normal y estamos llegando a la esquina entonces en la esquina tenemos los puntos altos que son de fondo entonces esos van en punto alto con relieve uno y dos qué bonito está el color ¿verdad? está muy bonito el color de esta lana uno dos ahora sí ¿qué sigue después de los fondos? pues siguen los postes y en este en este espacio que tenemos vamos a tejer que es la esquina ¿sí? un poste ahora una cadena de separación vamos para el otro lado y que tejo en el mismo espacio otro poste y continúo con mi misma secuencia aquí me tocan dos fondos viván en punto alto con relieve muy bien son dos voy por el segundo ¿cómo se teja el que sigue? el que sigue es un punto alto que es un poste y en la vuelta del revés que es esta pues es sobre la cadena en un punto normal perfecto ahora estamos más estambre bien lo que sigue son dos puntos dos saltos con relieve porque son dos fondos y luego sigue un poste el poste en la vuelta del revés se teje normal sobre la cadena ahí eso muy bien termino con uno y dos puntos altos con relieve que son mis fondos y estoy llegando a la mera orilla en la mera orilla voy a tejer mi poste que es un punto alto normal y luego tejo una cadena y punto alto para hacer mi esquina que es una esquina en triangular sale y así nos queda ahora vamos a hacer la siguiente vuelta que es la vuelta de derecho y así es como vamos formando los waffles muy bien entonces subimos con cuatro uno dos tres cuatro muy bien entonces en la vuelta anterior tejimos un poste que era un punto alto entonces que me toca aquí me tocan dos puntos altos porque son los fondos el poste es un punto alto en relieve muy bien lo que siguen son los fondos estos dos fondos se tejen en punto alto normal uno y dos el que sigue es un poste que va en punto alto con relieve bien si luego siguen aquí dos dos fondos hicimos el poste vamos con los fondos dos puntos altos y estas son las únicas dos vueltas que nosotros vamos a hacer a lo largo de todo el trabajo toda la labor sigue un poste que nosotros vayamos a realizar bien entonces como ven ya estamos formando ahí los los waffles ¿sale? siguen dos fondos y dos y llego a la esquina en la esquina tengo que hacer un poste que es el último punto de aquí un poquito más de estambre ok y llegamos a la mera esquina en la mera esquina yo tengo que hacer dos fondos entonces hago dos puntos altos uno y dos lo separo con una sola cadena una y hago en el mismo espacio otros dos puntos altos y con esto estoy ya dando vuelta a la esquina y continuo de bajada del triángulo para continuar con la forma de mi chal miren sigo con un poste que me toca aquí siguen dos puntos altos que son dos fondos si uno dos sigue un poste que es un punto alto en relieve y vean ustedes así es como vamos a ir formando continuamos con dos fondos que son dos puntos altos normales luego sigue un poste que para darle el relieve o para darle la la forma y la la vista en tercera dimensión en relieve luego sigo con dos fondos que son dos puntos altos normales bien al final llevo un poste que lo hago en relieve el punto alto uno y dos que ya llegué al final que nos toque en la esquina nos tocan dos puntos altos que se van a convertir en dos fondos si y así sucesivamente en todas las vueltas que luego hacemos cadena de separación y nuestro punto alto de la orilla está bello verdad y así lo vamos a ir creciendo vamos a ir repitiendo las dos vueltas que forman cada uno de estos waffles hasta llegar a todo este tamaño que miren en este en este trabajo yo ya llevo 25 vueltas voy a hacer unas 10 vueltas más y ahí le voy a parar si pero les dejo la vista de este bien ahí está el punto waffle si esta es nuestra unión aquí fue donde nosotros comenzamos todo esto y pues nada espero que les haya gustado el video compartanlo denle like si les ha gustado y pues nada nos vemos en la próxima chao chao chao